Hola y muy buenas La ultima semana no he subido ningun video porque he tenido un problema y el problema fue que se me arreglo de una manera el ordenador vamos lo arregle yo pero al pasar los videos que tenia preparados para subir pues los he perdido vale, entonces tendre que grabar algunos otra vez y esta es la lista con los videos que tengo que hacer ya llegado al momento del que os estaba hablando antes de hacer la critica rápida de una chica se llama Raquel Blanco me vio su album de Flickr un dia, yo me sorprendi porque no es el estilo que normalmente vemos en las criticas rápidas y no es el nivel, porque la verdad es que ella tiene un nivel bastante alto pero mas que mas que critica si yo tambien voy a dar mi opinión pero mas que nada me va me gusta la idea porque vamos a ver algo nuevo y algo a lo que la mayoria de nosotros podemos aspirar a a llegar un dia podemos querer llegar un dia hasta ahi y tener la capacidad de hacer este tipo de fotografias vale o este tipo de retoques entonces vamos a ver desde el principio pues esta es la primera foto lo que me impresiona en general en las fotografias de de Raquel es que ella siempre las retoca de una manera que hasta un cierto punto las transforma y de esta manera pues consigue lo que siempre y a todos he dicho que es el objetivo del retoque la idea es hacer una fotografia pero el buen fotografo lo que consigue es cuando tu ves una cosa y te gusta esto es un mensaje es una sensacion que tu tienes por dentro y haces la foto pero luego si tu no consigues transmitir esta misma sensacion este mismo mensaje que has recibido tu al ver la escena pues la foto se queda corta y eso es lo que hace Raquel Blanco transmite el mensaje exactamente como ella lo ve y le da una fuerza una potencia en Photoshop supongo que lo hace en Photoshop no puede ser en otra cosa cambiando los colores los contrastes y todo esto con el fin de de hacer el mensaje de subrayar el mensaje y que tu cuando ves una foto pues que entiendas la idea que ha tenido ella como en este caso por ejemplo si os fijais en esta chica bueno también es verdad que usa unos modelos muy buenos pero esta bien esta bien posada la chica pero fijaros en los colores en esos colores tan dramaticos estas sombras es algo que es muy dificil de encontrar en la naturaleza o que coincidamos con con el modelo y con las paredes y con las piedras y que todo y que todo tenga una armonia para transmitir el mensaje entonces lo que se puede hacer es pues eso cambiar algunas cositas como ella lo hace y la verdad es que me ha impresionado muchísimo porque lo hace bien vale porque hay mucha gente que intenta hacerlo pero queda tan falso tan falso que es que a veces me me enfaro porque hay gente que dice yo soy no se que no se cual y hago no se que vale pero en el en uno de los últimos videos vimos eh el muñequito este eh que hacía un un chico me parece que era Ian Velasco perdona si me equivoco eh que que era un muñequito pequeño y y él hacía unos montajes con él jugando con las luces con las sombras y lo lo ponía en unas escenas que no tenían nada que ver con la realidad pues esto es eso es lo mismo eh Raquel está jugando con con los colores con las luces con con un montón de cosas y y vamos a ver simplemente qué es lo que consigue hay algunas imágenes realmente impresionantes que que vamos que yo flipo a verlas esta es probablemente una de ellas pero hay aún mejores también hay algunas que eh le puedo dar alguna idea que supongo que ella eh es bastante buena si consigue todo esto pero voy a dar mi opinión sobre todo sobre lo que me gusta y sobre lo que no me gusta tanto en un en general ese ese estilo de fotografías no es mi estilo pero reconozco que es una pasada lo que lo que está haciendo vale entonces eh a ver si me deja ir a la siguiente si pues como veis eh es una fotografía pero a la vez es como sacada de de un cuento hasta parece un un poquito dibujo no se y como que ella tiene algo en la cabeza y y lo lo expresa de una forma tan tan natural con con photoshop y con con el retoque de las imágenes que es que dices bueno esto esto es perfecto vale eh si os fijáis por ejemplo en el contraste en la saturación en en la nitidez de la chica eh si os fijáis pues coincide con el resto de la foto vale o sea en realidad esta foto no ha sido así esta foto pues ha sido de la chica y luego pues le ha puesto un fondo le ha puesto esto le ha puesto el otro pero lo que consigue es una perfecta armonía de los ajustes eh de la foto real con la parte añadida que no es real vale y esa es la idea esta esta imagen está muy bien aquí tenemos una foto más digamos natural eh que es más más a mi estilo y me gusta me gusta eh se ha producido un un efecto bastante interesante con el sol y con los reflejos en el mismo objetivo y aún así pues tenemos la el modelo eh bastante admitido y no no hay ninguna pérdida de calidad por el por el sol aunque aunque sea en contraluz esto es interesante sería interesante saber cómo lo ha hecho se ha utilizado algún tipo de reflector para iluminarla más y para rebajar la luz del fondo o o ha usado o ha hecho un retoque o o de qué manera ha conseguido esta foto en contraluz porque nosotros hemos visto yo he hecho un tutorial de contraluz y eh hemos visto maneras de hacerlo pero esto incluso está sobrepasando un poquito lo que yo he podido conseguir vale eh siguiente foto eh esta esta es una de las fotos que no no sé por qué puede ser por los pájaros o por otra cosa pero algo algo no encaja o probablemente eh no coincide muy bien la la nitidez y el contraste de 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 la foto de la chica con con el fondo y con las con el muro este no sé algo algo no no me encaja a mí lo que no significa que está mal la foto está muy bien hecha también pero no es de las mejores yo personalmente tengo dos fotos favoritas de 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 Raquel que son eh una pasada esta es otra de este tipo eh en el que ella bueno aparte de que el mismo modelo transmite ya bastante bien el mensaje pero ella lo refuerza más todavía con estos tonos fríos y oscuros eh y el el fondo es maravilloso porque esto me parece que incluso es un fondo real o sea que esta foto es real y este fondo no no ha sido añadido eh artificialmente con con un software sino que me parece muy real puede que me equivoque y si me equivoco pues mejor todavía porque esto significa que lo ha hecho eh a la perfección pero me parece que es real y que hay gotas de agua por todo el por toda la pared o lo que es esto eh y ha quedado realmente impresionante vale me gusta mucho esta foto y los modelos tengo que decir que son bastante buenos porque eh tienen unas posturas muy muy naturales vale es normalmente es complicado eh muchas veces queremos salir con algún amigo o alguna amiga y hacerle fotos y y es muy complicado que la persona se sienta eh de una manera natural eh delante de la cámara y y conseguir pues una foto como esta entonces pues a mí me parece que estos modelos eh tienen ya experiencia y se les da bastante bien o también que 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 Raquel sabe sabe como como dirigirles ¿no? como como decirles pues ponte así o así así que esto es también una parte muy importante eso es interesante me llamó mucho la atención el cambio de colores eh me gusta la idea de la foto eh lo que no me gusta es que eh el agua en la parte de abajo el agua es azul un poquito más arriba es ya tiene el color de las hojas y el color de la luz este y el color del vestido y sigue siendo el mismo agua vale eh o puede ser por la luz puede ser un efecto que ha hecho ella que por la luz esta se ilumine de ese color el agua no estoy seguro eh pero creo que las hojas de los árboles eh están un poco demasiado eh de color naranja o o no sé lo que es porque los hombres tenemos un problema con los colores cuando los hombres vemos tres colores las mujeres ven 26 así que esto lo reconozco eh pero me parece no sé como que el contraste que tienes en en las hojas de los árboles es mucho más que el contraste que tienes en el rostro eh del modelo vale eh el modelo esta como en una sombra parece ser un poquitín o o realmente esta bien simplemente que has aclarado bastante las hojas de de los árboles para poder darles este color eso es un poquito lo que según mi opinión eh pues como que baja un poquito el nivel de la imagen pero aún así sigue siendo una una buena imagen vale eh esta es una foto muy buena aunque el fondo las nubes y el cielo se nota que es totalmente artificial o si es natural pues le ha aplicado un montón de efectos que le han hecho tan artificial que parece que que está dibujado con con pinturas y tal pero los edificios y y el vestido de la chica el la tierra las piedras la hierba todo esto tiene una armonía perfecta pero perfecta y además la otra parte cuando vi yo por primera vez esta foto eh me puse a pensar la la madera esta que se ve aquí que probablemente es una ha sido en en hace muchos años pues alguna puerta o algo pues estaba pensando esta madera no sé si está mejorando la imagen o la está estropeando pero yo creo que la está mejorando muchísimo porque le da un punto más natural vale un punto más natural y no tan no tan de tipo no sé la hace más natural y me encanta la verdad es que me encanta esta foto eh esta es una de las mejores pero hay otras que son mis favoritas ya os diré cuáles son eh esta es la chica de antes con el agua la foto es bastante interesante porque eh lo que lo que me gusta lo primero lo que me gusta es la velocidad que ha utilizado la velocidad de disparo para capturar el agua de manera que no sea demasiado borroso y tampoco que sea congelado vale eso es lo que me gusta lo que un poquito no me gusta de aquí es que el vestido tiene un contraste y unos colores muy fuertes tiene muy una saturación muy fuerte eh y estaría bien si hubiera subido la misma saturación en la esquina aquí de la eh de la hierba esta o o de las rocas del agua porque así parece como que como que la chica no no es de ahí sabes y yo personalmente metería más eh más saturación en la hierba lo que dice el verde para compensar un poquito por el vestido porque el vestido es muy bonito pero con los colores que tiene como que no encaja un poquito no por el mismo color sino por la por la saturación que tiene vale que puede que ella eh tenga una idea diferente de lo que yo puedo ver en esta foto en este caso ya sería otra cosa pero lo que veo yo eh esa es mi opinión y me gusta mucho como como ha quedado el agua eh no congelado pero tampoco eh muy borroso muy buen efecto aquí tenemos otra chica aquí tenemos el agua más borroso pero aún así eh lo veo muy nítido y me gusta eso es lo que me gusta la otra cosa que me gusta es que en la parte más baja de la foto vemos las rocas ¿no? vemos estas piedras que hacen la foto también muy natural y en la parte de arriba pues estas hojas que si no estuvieran eh también tendríamos un problema de balance de de la de la saturación que aquí también podría saber subir un poquito del verde de de la hierba esta que tenemos eh a la izquierda de la chica y a la derecha también probablemente no lo has hecho para para reforzar los colores eh cálidos el amarillo el naranja de las de las hojas probablemente lo has hecho por eso pero yo creo que quedaría aún mejor eh reforzando un poquito los verdes ¿vale? y este también está muy bien el modelo eh vamos los vestidos y todo esto lo que estás usando está súper bien ¿vale? me encanta esta foto también tenía yo una duda porque la foto está bien pero estaba pensando eh ah por cierto me gusta mucho que la chica me parece que es eh china o japonesa o algo así eh que no se ve mucho aquí por España y me impresiona este estilo de 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 la cara del maquillaje tan limpio con el pelo con el peinado el vestido y los accesorios que lleva también me gusta la pose eh pero la duda que tenía yo con esta foto era el cielo el cielo me parece totalmente eh sobreexpuesto porque lo es y y estaba pensando ¿qué sería mejor? eh hacer la foto con el cielo bien o con el cielo sobreexpuesto llegué a la conclusión de que así está mejor porque así eh refuerza más el blanco que lleva eh la chica con el vestido con la rosa que lleva en el en el pelo y poniendo el cielo blanco pues como que ya tiene una mejor armonía con el resto de la foto y especialmente con la chica entonces yo creo que en este caso en un principio técnicamente técnicamente esta foto se puede decir que está mal porque siempre cuando tienes el cielo sobreexpuesto está mal pero en este caso se ve que no es yo diría que no es un fallo yo creo que ella lo ha hecho apuesta y esto es el arte de conocer eh conocer los principios pero luego saltarte algunos de ellos con el fin de conseguir eh una mejor armonía en la fotografía como en este caso por ejemplo vale entonces eh si lo pensáis queda mucho mejor con el cielo sobreexpuesto que si si veríamos ahí unas nubes azules o negras o lo que sea vale siguiente fotografía una foto de de un edificio no sé si es una catedral o algo interesante blanco y negro pero no como el resto de las fotografías eh es distinta es otro estilo pero también vemos que se dará bien mmm que te puedo decir yo de esto has encajado bien el edificio pero yo veo algo torcido en la parte de abajo veo algo torcido arriba veo que has sincronizado muy bien eh las dimensiones y tal pero abajo veo algo torcido yo creo que este esto es un resultado eh del objetivo eh igual ha sido un poco gran angular y y a veces se produce este efecto de de torcer un poquito la fotografía ¿no? si te fijas en las personas en las esquinas abajo a la izquierda y abajo a la derecha están un poco alargadas ¿no? esto es muy típico y muy normal en un principio no se notaría pero en este caso como es un edificio y tiene las líneas rectas pues se nota más ¿vale? se nota más que hay algo torcido pero no tiene porqué estar mal eh yo no digo que está mal incluso le da un un toque interesante creo que está bien esta foto buen contraste buenos colores o falta de colores eh esta si esto es Londres eh esta foto me gusta mucho me gustan las nubes me gusta eh el Big Ben me gusta todo excepto eh el la furgoneta esta blanca y en general los coches porque eh lo que le has dado como el mensaje que le has puesto como con el con el retoque es como de una creas la sensación de una foto antigua y lo has hecho perfectamente pero estos coches lo estropean todo bueno no todo no está mal la foto pero me da a mí personalmente muchísima pena que probablemente ha habido mucho más muchos más coches si tú has esperado justo el momento en el que había menos pero eh sin coches esta foto tranquilamente podría ser eh vamos podría decir que que está hecha hace cien años por ejemplo el retoque está muy bien pero a veces hay momentos en los que que es inevitable pillar algún coche o alguna persona o lo que sea algo que nos estropea un poquito la foto siguiente eh aquí vemos el mar con el cielo un barco bueno personalmente a mí no me gusta esto eh porque está sobre expuesto y además un poco demasiado sobre expuesto ¿no? porque aparte de que el cielo está sobre expuesto el el mar también el agua es es blanco y negro pero yo creo que un poquito más de nitidez en el barco y en el agua no te vendría nada mal y si hubiera algo en nubes perfecto mmm yo lo que haría con esta foto es meterle más más negros más sombras eh no sé se queda como muy parece una foto eh hecha con una cámara analógica y un poco sobre expuesta parece que es una foto de carrete si si tu idea ha sido conseguir este efecto lo has conseguido si no mmm me parece que está demasiado sobre expuesta vamos a ver siguiente esta no la había visto bastante interesante bastante interesante muy nítida muy bien hecha vamos a ver la siguiente esta es interesante también eh fijaros por ejemplo aquí en vez de lo que haría cualquier persona pues sería eh subirla a ver yo tengo el lightroom en inglés y hay un ajuste eh encima de la saturación que parece saturación pero no es exactamente saturación y en inglés es vibrance entonces es como no es subir la saturación pero es reforzar los colores eh lo que haría cualquier cualquier persona sería eso pero ella lo que ha hecho es utilizando el mismo ajuste o no el mismo ajuste porque lo habrá hecho en photoshop pero en lightroom se puede usar este ajuste de vibrance eh pero bajándolo entonces quitamos como quitamos la fuerza de los colores y y queda queda muy bonito me encanta este efecto y luego el cielo eh me gustaría saber como has hecho esta foto porque puede que la hayas hecho como yo eh un cielo polarizador eh con una apertura eh muy alta por ejemplo 22 o casi 30 eh con una velocidad muy rápida muy alta de una velocidad de disparo y un flash un reflector esta es la manera de la que yo podría conseguir esta foto pero me gustaría me gustaría saber como la has hecho tu o sea has hecho el cielo de una manera artificial en photoshop o simplemente reforzado en photoshop le ha sacado los detalles o eh ha sido así naturalmente o has hecho la foto como como yo he dicho eh bajando la exposición y su y iluminando un poquito más el objeto principal que es el la modelo me gustaría saber como lo has hecho porque es muy interesante muy buena foto muy buen balance una especie de de luces de colores y de todo me gusta bueno ese es interesante me gusta eh pero tienes un pequeño fallo muy pequeñito eh que lo veo yo igual no lo notaría casi nadie pero alrededor de la chica por cierto me encanta aquí el vestido de la chica la cara el tatuaje este el pelo todo me encanta muy buena foto pero aquí fíjate en el cursor eh a la hora de aislar la chica del fondo real para para poner eh el efecto este eh yo creo que podrías haberte esforzado un poquito más porque se ve como el blanco detrás de ella lo claro eh y esto se ha producido por el por eso mismo porque no no ha separado perfectamente eh la chica del del fondo si te fijas abajo donde tiene las piernas esto no ocurre vale aquí lo has hecho mejor porque tienes probablemente porque has tenido un mejor contraste entre el pantalón negro y el césped y aquí con el si has tenido menos contraste pues eh habrá sido más complicado pero esto es lo único que noto yo eh como defecto pero casi nadie lo notaría eh o puede que sea un efecto no sé puede que sea esa tu idea de destacar un poquito más a la chica pero yo lo haría sin sin esto la siguiente foto ahí va pero si hay muchas nuevas no las he visto bastante bien bastante bien bastante bien me gusta eh pero podría haber mejorado un poquito la chica un poquito más claro con unos tonos un poquito más rojos naranja amarillos para mejorar la armonía pero aún así me gusta mucho el retoque que has hecho porque es una foto en la playa pero tú has puesto eh pues elementos que que quedan muy bien con esta misma foto esta es está bien hecha eh bastante unos unos tonos de colores bastante bastante fríos y y y ha fiado bien las nubes este es interesante esto ya es creo que es la foto con el máximo retoque que has hecho de las que he visto yo eh y y está bien es una buena idea un poco psychedelic no sé un poco raro así está bien interesante vemos que en realidad ha sido la chica está apoyada en un en un gramo de de un árbol o algo bastante interesante siguiente esta aquí me ha gustado me ha gustado mucho eh la modelo no sé me me encanta esa me encantan las líneas de su cara y creo que expresa muy bien lo que ha tenido que expresar tiene como un poquito de claro por el pelo y y la ropa pues con el negro que tiene lleva un un mensaje un poco oscuro así pero lo interesante es que eh con la cara también eh da la impresión de que está un poquito triste y pensando en algo y los ojos sostiene bastante grandes es interesante me gusta me gusta mucho el el modelo en sí luego la foto también pero el modelo en sí me me impresiona como como persona y como estilo de de posar y todo me encanta que el la ropa que lleva la chica me encanta el estilo y creo que está muy bien creo que está muy bien creo que está muy bien esto me gusta mucho esto me gusta mucho esto me gusta mucho porque es más más a mi estilo eh digamos una foto natural sin añadirle fotos elementos eh digamos irreales eh pero conseguir algo algo así aquí también has trabajado o la saturación o el vibrance eh y te ha salido muy bien me encanta me encantan los modelos están perfectos están perfectos eh si muy buenos me encanta esta foto es más a mi estilo este modelo es interesante la vamos a ver en otras fotos también voy a ver un poquito más rápido porque quiero ver esta foto esta es probablemente mi favorita esta y una más con la misma chica es impresionante o sea los detalles la saturación el contraste los colores todo aquí me parece impresionante eh además eh la pose de la chica pues ha entrado perfectamente en el rol vale eh hay hay solo una pequeña cosita me vas a perdonar pero es que soy tengo la manía esta de soy un poco perfeccionista ¿no? y y veo solo una cosa que de alguna manera no me encaja bien y es eh los cristales estos porque hacen un reflejo del cielo pero el reflejo del cielo es eh azul y no encaja con el resto de la foto muy bien y no sé los cristales como que dan un toque más moderno a la foto del resto porque la madera de las puertas eh las paredes una pasada o sea y el vestido encajan perfectamente lo único que no me gusta es el el reflejo de los cristales pero esta es esta y una más son mis fotos favoritas este es interesante no lo había visto está muy bien esto me gusta también me parece que le hacen ido aparte las alas pero está muy bien esta está muy bien hecha muy buena eh muy buena entidez has jugado con la 23 bastante está muy bien esta no la había visto creo que no te has esforzado mucho aquí la foto está muy bien pero creo que con el retoque no te has esforzado porque no no se ve tanto tanto trabajo como en las otras fotos pero la foto está bien hecha y me gusta también la postura de la chica la pose de la chica y el vestido esta no la había visto está como una de mis favoritas está muy bien vemos otra vez las la pared la puerta encaja perfectamente esta está muy bien esta me encanta eh esta no la había visto esta no la había visto en realidad yo vi solo las fotos que tiene en la página web y hubiera sido mejor eh ver solo ellas porque son las mejores pero ya que estoy aquí y me he equivocado pues vamos a ver más fotos de ella este está muy bien voy a voy a hacer un poquito más rapidito vale está muy bien me gusta mucho el modelo me encanta me gusta también eh el agua que hay por el suelo me encanta y la me parece que hay niebla está muy bien eh este modelo tiene una cara muy especial me gusta hay más fotos con ella esto está bastante bien aquí eh la otra foto que es mi favorita es de esta chica en este sitio pero es otra foto a ver si la encuentro esta está más o menos bien esta me encanta es bastante divertida y muy bien preparada vale me encanta esta no la había visto es interesante la chica la veo muy libre en su postura en su posición me gusta eso no lo había visto eh más o menos vale vale esta es la foto original que vimos antes que está muy bien hecha me gusta mucho la el estilo eh de los modelos y la ropa que llevan vale me gusta mucho este me gusta mucho por el eh lo que me ha llamado aquí la atención es que probablemente tú las probablemente no la has recortado vale esta no es la foto original eh con las dimensiones originales tú la has recortado pero me gusta como la has recortado vale porque has la has hecho muy en inglés se llama tight eh muy bien encajada eh y muy de cerca vale me gusta porque entran todos esos elementos pero también están un poco cortados por todo por todas partes y me gusta como ha salido vale esta me ha gustado mucho muy real esta está muy bien este es bastante bastante sexy me gusta el vestido o vamos el vestido la cinta esta negra que has utilizado para para como sujetador o lo que sea me ha gustado me ha gustado mucho el estilo este muy interesante está bien bien vale ese es interesante está bastante bien hecho porque no sé si lo veis bien pero ha añadido como humo o o algo rojo alrededor y al fondo y crea una armonía mejor todavía me ha gustado mucho esto ya es muy muy fuera de lo natural esta foto me gusta esta esta está muy bien por el eh por la luz que has utilizado para separar no sé si lo has hecho con la luz o o en photoshop pero has separado muy bien y y como que entra toda la chica con el con la sabana esta en la foto y no y no sale como que está aislada no sé me gusta mucho eh quiero encontrar las mejores está bien está bien aquí un poco no sé veo como un poco demasiada diferencia entre la nitidez eh de la chica con el con el fondo este está muy bien me ha gustado esta también esta este es interesante voy a ver un poquito más rápido porque se está haciendo demasiado largo y la a la gente no le gusta mucho este me gusta aunque no ha quedado muy bien el 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 fondo este que le hacen herido eh ha quedado bien pero no no muy natural no sé no me convence mucho pero eh la modelo a la perfección muy buenos modelos esta chica que me encanta su cara y lo que expresa este es muy interesante muy buen juego con los colores wow interesante este está muy bien muy buen retoque muy interesante mmm muy buenos efectos muy buen contraste prácticamente aquí tenemos tres colores rojo negro y y blanco eso es por lo que más me gusta porque le da como le hace como a la vez más limpia y más más no sé más clara expresa un mensaje más claro todavía me gusta mucho esta no la había visto antes esta me gusta mucho eh la vi antes y me ha gustado mucho por el humo pero creo que había otra muy parecida pero otra el modelo aquí sí que consigue expresar eh pues el mensaje que tiene que expresar vale a ver si la encontramos esta me ha gustado muchísimo muy divertida eh esta es una contraluz pero no sé no sé yo yo trabajaría un poquito más con el eh con un reflector o un flash para para iluminar un poquito mejor el el modelo para que salga mejor esta me gusta mucho interesante muy bien voy a saltar unas cuantas cosas y se ha acabado el álbum vale pues estas son las fotos de Raquel Blanco eh a mi personalmente me encantan porque veo que es una chica que primero sabe hacer una buena foto segundo sabe posar eh el modelo esto es muy importante a mi esto me falla un poquito eh pero sabe hacerlo ella muy bien o trabaja con modelos profesionales no lo sé sabe decorar bien eh la foto o el maquillaje del modelo lo que sea luego sabe retocar bien y y saber retocar bien las dos últimas cosas suenan igual pero son diferentes porque hay gente que sabe cómo hacer todos estos efectos pero no sabe cómo conjugarlos no sabe cómo cómo conseguir eh esta esta armonía vale ella sabe cómo utilizar los efectos sabe cómo aplicar los efectos pero a la vez sabe cuáles de ellos aplicar a ciertas fotografías y cómo reforzar el mensaje que lleva originalmente esta fotografía vale me encanta y yo creo que ella eh hace muy buen trabajo y y estoy seguro de que pasa mucho tiempo trabajando en esto y y vemos los resultados vale eh está claro que esta chica no se ha comprado por casualidad una cámara hace dos meses y ya ha conseguido esto no eh probablemente vamos a hacer algunos vídeos con ella vale porque ella sabe mucho más que yo de de algunas cositas y yo creo que podría ser interesante que nos eh contara algunas no sé algunas ideas no algunos consejos de ella si podemos hacerlo eh lo haremos y y de esta manera pues vamos a tener otro punto de vista otro punto de referencia eh me gustaría saber también eh algunas fotos que preguntaba cómo están hechas eh yo creo que sería interesante para todos vale eh con esto ya se acaba este tutorial porque ha sido muy largo a mí no me importa grabarlos de dos horas eh pero hay dos personas a los que les encanta las cosas largas pero hay otras 50 que siempre ponen pegas porque el porque es demasiado largo porque no tienen buena conexión de internet y les les carga muy muy lento el el video vale entonces acabamos con esto eh ese es el trabajo de Raquel Blanco yo creo que tiene más fotos eh os invito a entrar en su en su página web que es Raquel Blanco punto com si no me equivoco voy a abrirla por si acaso punto com no puede ser punto es si esta es os invito a entrar en su página web es Raquel Blanco punto es ahí vais a ver eh pocas fotos pero muy buenas las mejores de las que hemos visto eh yo creo que vamos a tener mmm más información de ella vale voy a hacer todo lo posible para eh para daros más información sobre su estilo y su manera de trabajar porque para mí esto es un mundo un poco desconocido su estilo de trabajar porque yo como no hago no hago estas cosas pues no sé cómo exactamente por qué proceso pasan todas esas fotografías no entonces sería muy interesante saberlo voy a hablar con ella a ver si podemos hacer algo juntos a ver si eh podemos daros esta información que seguramente va a ser eh bastante interesante os invito a su página web y y bueno pues eso es espero vuestros comentarios en el blog eh porque este vídeo si no lo veis en el blog y lo veis en youtube pues que sepáis que estos vídeos se publican en el blog de fotografía que es www.fotoescalera.blogspot.com y ahí espero también vuestros comentarios eh vuestras ideas vuestros consejos vuestras preguntas eh incluso podéis hacerle preguntas para Isabel si ella eh supongo que va a entrar en el blog y podrá contestar algunos eh si no se lo pregunto yo eh pero creo que se puede crear una una conversación bastante interesante un diálogo entre varias personas y y así tener más ideas más información y y eso es espero que os haya gustado para mí esto era la galletita de los eh de las críticas rápidas porque es un buen trabajo esto no significa que es eh vamos que estoy despreciando eh los demás que están empezando ahora con la con la fotografía y me están enviando fotos que no tienen nada que ver con esto sino al contrario eh esta es una forma de ver fotos eh bien hechas vale y al ver estas fotos pues podemos pensar cómo están hechas qué es lo que falla qué es lo que sobra qué es lo que está perfecto cómo ha conseguido este color cómo ha conseguido esta luz vale al pensar en esto realmente sin estar haciendo fotos estamos practicando estamos reflexionando y preparándonos para conseguir mejores fotografías vale os invito a pasar por el blog os invito a pasar por su página web y os invito a suscribiros si acabáis de llegar al canal o al blog a suscribiros en el canal de youtube y en el blog para no perderos ningún ningún video de los siguientes y esto es para hoy espero que os haya gustado espero vuestros comentarios hasta luego para no perderos no no